¡Buenos días! Bienvenidos a su programa Cada Familia, una Escuela Espacio Pedagógico dedicado a la formación de todos los niños, niñas y adolescentes, claro, garantizando su derecho a la educación Mi nombre es Guillermo y aquí me encuentro con mi queridísima amiga, William Hola Guillermo, un saludo para ti y para toda la familia de nuestro hermoso país Queremos recordarles que hoy es jueves socioproductivo para todos los niños y niñas de la etapa inicial y las orientaciones pedagógicas de la etapa primaria ¿Pero hay mucho más Guillermo? Pues claro que sí, William, hoy también estarán presentes los docentes de la modalidad con necesidades educativas especiales y los docentes de nuestro segmento TIC ¿Pero hay mucho más, William? Pues claro que sí, Guillermo, debemos invitar a la familia venezolana a que nos sigan en nuestras redes sociales En Instagram nos puedes conseguir como Cada Familia, una Escuela Y en nuestra página de YouTube como Cada Familia, una Escuela Oficial Ahí puedes encontrar todos nuestros programas Ya que tienen todas las coordenadas para comenzar nuestro programa el día de hoy Le damos inicio con que se celebra, que se recuerda o que se conmemora ¡Un día como hoy! 9 de junio, natalicio de José Antonio Ramos Sucre Nace en Cumaná el 9 de junio de 1890 Fue un poeta, ensayista, educador, autodidacta y diplomático venezolano Considerado uno de los más destacados escritores e intelectuales de la literatura de Venezuela Su poesía, escrita en prosa, ha sido objeto de muchos análisis con la intención de catalogarla ¿Y qué les pareció? Muy interesante, ¿verdad? Conocer los hechos históricos y significativos de nuestro país Pero debemos continuar con nuestro programa Guillermo, ¿qué más tenemos? Bueno, Juliagny, yo en el momento daré la bienvenida a la profesora de inicial Que vendría impartiendo todo su conocimiento sobre este tema para los más pequeñitos de la casa ¡Bienvenida! 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 distintos y además que cada uno de esos aprendizajes vamos a ir acompañándolo de ese toque de amor necesarios para las niñas y los niños y para ir acompañándolos. Bueno, vamos a continuar con eso de produciendo en familia. Veamos esa imagen, ahí está precisamente un tubo que seguro lo botamos y lo vamos a lavar muy bien y vean como la niña en ese momento está lanzando una pelota. De una manera fácil nosotros podemos motivar a la niña y el niño a desarrollar habilidades y destrezas. Por ejemplo, allí cuando está lanzando la pelota, la atención, óculo manual significa ojo y manos, además del desplazamiento, del juego y la diversión. Bueno, en esta etapa maternal también podemos incentivar a la niña y el niño la siembra. Por eso vamos a ver estas imágenes del Centro de Educación Inicial Simón Rodríguez del Estado Trujillo, del municipio de Valera, en donde las niñas y los niños reciclan y siembran. Bueno, vamos a ir ahora a la etapa preescolar. Adivinen, nuestras niñas y niños van a utilizar un recipiente. En este caso recuerden que muchas veces nosotros generamos basura y miren la basura, todo lo que es basura se bota. Por eso vamos a trabajar el reciclaje, reutilizando para que nuestras niñas y niños vayan aprendiendo a darle uso y transformando la ojeta. En este caso, para los accesorios, puede ser de niñas o puede ser de niños. Vean por acá, ¿a dónde va? A su lugar. Vamos a propiciar el orden, el aseo, el ordenar que es tan importante para que nuestras niñas y niños vayan teniendo hábitos adecuados para desarrollarlos integralmente. Ajá, y seguro por ahí nuestras niñas y niños tienen un envase más grande. En este caso, ¿qué dice acá? Metras. Pero puede ser para carros, para otros accesorios más pequeños. Es decir, de acuerdo a las necesidades e intereses del niño y la niña. ¿Qué es lo que importa? Que nosotros motivemos a que la niña o el niño, ¿verdad? Utilice los instrumentos, en este caso tijera, y que recorte los carteles y escriba allí de acuerdo a lo que necesite. No quiere metras, entonces quiere carros, escribe la palabra carros. ¿Qué es lo necesario? Que nosotros estamos, ya necesario destacar, que estamos culminando nuestro año escolar, ya estamos en el mes de junio. Estamos en el tercer momento de nuestro año escolar 2021-2022 y necesitamos seguir potenciando en la niña y en el niño esas habilidades hacia la lectura, hacia la escritura, esos movimientos que seguro antes no lo hacían, ahora lo hacen con mayor precisión, con mayor coordinación, actividades amenas. Y bueno, nosotros, como estamos hablando de actividades amenas, en el Centro de Educación Inicial, Simón Rodríguez, precisamente del Estado de Trujillo, municipio de Valera, la maestra del tercer grupo, les tiene preparado un video hermoso de siembra y cosecha. Veámoslo juntos. Hoy vamos a sembrar semillas de... Lechosa. Lechosa, ¿verdad? Primero vamos a preparar el semillero con agua, abono y... Tierra. Vamos a hundir la semilla, vamos a hundirla un poquito en la tierra. Para que la semilla crezca necesitamos cuatro cosas, que son... Agua. Agua. Viento. Viento. Luz. Luz. Tierra. Y tierra, ¿verdad? Luego que la semilla recibe suficiente calor, sale una pequeña... Raíz. Raíz. Y un brote hacia... Arriba. Arriba, muy bien. Cuando está completamente llena de luz, las hojitas crecen... Hacia arriba. Hacia arriba, como la que tenemos... Aquí. Y nosotros somos, como la semilla, necesitamos alimentarnos para... Crecer. Vieron cómo la maestra le explica amorosamente, cómo es ese proceso de siembra en nuestras niñas y niños, para que vean que es importante la constancia, eso de esperar, así como el sol, que amanece cada día y que hace que nuestras plantas crezcan y crezcan. Bueno, nuestras niñas y niños, en nuestro nivel hermoso de educación inicial, van creciendo, creciendo, raíces profundas y alas extensas. Así debe ser en nuestro hueso socioproductivo, que tenga raíces con valores hacia la cultura, hacia la siembra, esos valores que van a ir pasando de generación en generación. No solamente en la escuela, en la familia y en la comunidad. Siempre juntos, hermanados, para que nuestros niños y niñas tengan una educación de calidad afectiva. Bueno, se dieron cuenta cómo nosotros, a través de un hueso socioproductivo con producción en familia, recordando que la familia está en la escuela, la familia está en la comunidad y podemos propiciar ambientes de aprendizajes necesarios para que nuestras niñas y niñas vayan creciendo felices, contentos y sobre todo sepan que en su centro de educación inicial cuentan con maestras, maestros, personal administrativo, obreros y esas madres cocineras que están allí en cada una de las cocinas para brindarle precisamente esa educación que requieren nuestras niñas y niñas en el nivel de educación inicial. Y bueno, de esta manera nosotros vamos a ir despidiendo este programa sobre jueves socioproductivo, invitando a cada una de las familias que nos sigamos acompañando juntos, escuela, familia y comunidad. Sembremos, dejemos esa cosecha de amor en cada corazón de las niñas y de los niños. Se les quiere mucho su maestra de educación inicial, recuerden las medidas de bioseguridad, importante seguir usando el tapabocas, la distancia prudencial y bueno, vamos a cuidarnos todos y todas no solamente del virus, sino de cualquier otro aspecto que nos pueda afectar. Se les quiere mucho su maestra de educación inicial, chao, chao. Muchas gracias por esos recursos tan importantes para los más pequeñitos de la casa, pero debemos continuar, ya es el turno de las orientaciones y adaptaciones curriculares de la etapa primaria. Sean bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una aventura. Muy buenos días, familia venezolana. Un saludo especial a todos los niños y niñas de este hermoso país Venezuela. Hoy jueves de Pedagogía Productiva. ¿Cómo está, mi querida Yelixa? Muy bien, profe. Chévere, ¿qué tenemos para hoy, Eli? Bueno, vamos a ver, vamos a verlo por acá. ¿Qué será esto, profesor? Oye, eso parece un disco de acetato azul. Un disco de acetato, ¿no? No, este, podría ser, oye, no sé, parece... Si nos fuéramos a que estuviéramos hoy en matemática, ¿qué más o menos sería esto? Bueno, sería un círculo, un radio, una circunferencia, pero no, hoy es jueves. Oye, jueves, de pedagogía productiva, entonces eso es un punto y un círculo. Punto y círculo, exactamente, que hoy en pedagogía productiva vamos a estar hablando lo que es el punto y círculo. Ustedes dirán, bueno, pero no estamos en matemática, estamos en pedagogía productiva. Pues vamos a explicarlo acá de esta manera. Cuando hablamos del punto y círculo, estamos hablando de una comunidad. Y dentro de la comunidad existe la familia, existe la escuela y, bueno, la comunidad. Y fíjense que hablamos de punto y círculo porque podría ser la escuela, o sea, el punto, el punto que estaría allí como en el medio, ¿verdad? Y tenemos un radio alrededor de todo lo que tenemos alrededor de ese punto, que sería la escuela. Y podemos ver entonces qué tenemos, con qué contamos. Fíjate que aquí me dice, salud, podría ser que dentro de esa, cerca de esa escuela, en el entorno de la escuela, tengamos un hospital, un CDI, un barrio adentro. Y es bueno entonces saberlo, para saber con qué contamos. Fíjate que aquí me habla de comunicación, podría ser una radio comunitaria, o sea, que tenemos allí con que podamos hacer publicidad, comunicarnos. Tenemos también aquí la parte donde dice deporte, la parte deportiva, las canchas deportivas, o qué miembros de la comunidad practican X deporte. Y podríamos entonces allí, si dentro de la escuela tenemos una cancha deportiva, si no está dentro de la comunidad, esta parte de deporte se podría poner en práctica dentro de la institución, dentro de ese espacio, dentro de la escuela. Tenemos también las diferentes organizaciones sociales. Cuando hablamos de organizaciones sociales, pueden ser la parte económica, saberes, tenemos aquí saberes también. Saberes, pueden ser saberes ancestrales que hay dentro de la misma comunidad. Bibliotecas. Bibliotecas, o personas que conocen de danza, o personas que danzan, o música, teatro, todos esos saberes que se encuentran dentro de una comunidad. Y todo este punto y este círculo donde está inmersa la escuela, la familia y la comunidad, ayudaría a esa comunidad hacia un desarrollo sostenible local. Porque me está hablando de, como una parte endógena, ¿verdad? Todo lo que tenemos aquí dentro de este contexto. ¿Qué tal, profesor? ¿Qué le parece? Excelente. En el sector donde yo vivo, que es la parroquia San Pedro, nosotros tenemos allí la comuna Gran Cacique Tiuna. Y está conformado por ocho consejos comunales. Entre ellos el mío, que es nuestros libertadores Bolívar y Chávez, que está en el urbanismo Argelia Laya. Fíjate lo que ha hecho nosotros en esa unión de este punto y círculo, que se han puesto de acuerdo la comuna y nosotros hemos armado combos de alimentación a un bajo costo. Y para las familias vulnerables. Y eso ha sido bien productivo porque se han beneficiado varios compañeros, varios amigos y que han disfrutado de ese beneficio. Hemos asistido a las escuelas. En esas escuelas va la gente de mano a la siembra que trabajan en otra parte, pero llevan esa formación a los muchachos. Hay escuelas para padres, se trabaja en el liceo, en el LUA, tenemos ahí el núcleo del sistema de orquesta y de teatro. Entonces la parroquia se mueve en torno a ese punto y círculo con beneficios para toda la comunidad. Y tú lo acabas de decir, ese desarrollo sostenible local ha hecho que, por ejemplo, en los locales que tienen nuestros urbanismos, que son los socioproductivos, le den otro beneficio aparte a las comunidades. Hay servicios de farmacia porque la comunidad los solicitó. Están formados el comité de adulto mayor, pues pidieron a los consejos comunales que nosotros asistiésemos y tuviéramos una farmacia para ellos. Tenemos alimentación, tenemos librería, es decir, a bajo costo para los muchachos, panadería, es decir, estamos organizados. Ese punto y círculo ayuda a la escuela también a organizarse. De hecho, ahí los vecinos que vienen de los Andes trayendo para nosotros los víveres, ellos donan de su mercancía también para los consejos comunales y se les lleva a las familias de bajos recursos. Es decir, que se está haciendo, y no solamente en mi parroquia, es en toda Caracas, y es que eso aparece en nuestro libro mágico, nuestro libro hermoso. El libro mágico. Los consejos comunales, lo que es, hay una ley de consejos comunales, es decir, la comuna o nada, como decía nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías. ¿Y qué tiene que ver eso, mis queridos niños, con la escuela? Nosotros tenemos, en unión con la escuela, podemos disfrutar de todos esos beneficios porque la escuela está inmersa. Todos vivimos en ese mismo sector y la escuela también es nuestra. Tenemos, en la cota 905, están trabajando excelente la parte deportiva. Se unieron varios muchachos que fueron atletas y que les gustaba el basque, ahora tienen escuelas de basque. Entre esos también hay Jado, que se llama Aslan Mendoza, y es bueno, es uno de esos campeones que está trabajando también, haciendo cultura, haciendo deporte, es decir, todo en base a ese punto y círculo. Entonces, quiere decir que ese punto y círculo es bastante productivo. Y fíjate que ya estamos hablando de comunas. Las comunas son, tengo entendido que son diferentes consejos comunales que se unen y entonces se amplía ese punto y círculo. Se vuelve más grande, pues porque ya entonces son varios actores que están participando allí. Y podemos utilizar las escuelas porque tienen los espacios. Muchas veces dentro de la comunidad no están los espacios para reunirse, para practicar deporte, para hacer una jornada de vacunación, todo esto. Y dentro de la escuela, si tenemos esos espacios, entonces se los podemos ceder a la comunidad para el beneficio de todo. Así es, mi querida Yelixia. Bueno, vamos a las actividades. Tenemos las actividades para primero, segundo y tercer grado. Y tercer grado. Dice, investiga en tu comunidad el nombre de tu comuna, consejo comunal y la escuela que forma el punto dentro de tu comunidad. Y para cuarto, quinto y sexto grado, redacta un pequeño informe del funcionamiento del punto y círculo en tu comunidad. Nos despedimos hasta mañana, deseándoles a ustedes un extraordinario día con toda la familia venezolana. Que Dios los bendiga. Y con su punto y círculo. Y con su punto y círculo. Cuídense. Hasta luego, muchachos. Chao. Muchas gracias, docentes, por estar con nosotros el día de hoy. Recuerden que si quieren profundizar con este u otros temas, pueden visitar la página web del Ministerio del Poder Popular para la Educación que ven aquí en pantalla. Y accederán al enlace de cada familia una escuela. Pero Guillermo, debemos continuar. Ya eres el turno de las docentes de la modalidad con necesidades educativas especiales y o discapacidad para todos los niños, niñas y adolescentes. ¡Sean bienvenidas! Hoy es jueves y les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes en el segmento de educación especial de este subprograma. Cada familia, una escuela. Mi nombre es Sarin Herrera, profesora de educación especial. Y es un verdadero gusto, un placer compartir con ustedes algunas recomendaciones, adaptaciones, orientaciones, dirigidas a los estudiantes que asisten día a día a los planteles y servicios de la modalidad. Y a los estudiantes integrados en los niveles educativos. En el día de hoy hablaremos de una importante estrategia de interacción comunitaria y escolar que la docente de primaria resaltó y es la de punto y círculo. Como aparece en la siguiente lámina, esta fue una estrategia presentada por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Fría, el 19 de junio del 2010. Lo presenta como un modelo económico de transición al socialismo que implica el desarrollo de espacios productivos que se articulan con un núcleo productivo. Y por supuesto, permite consolidar así la participación popular y el empoderamiento por parte de las comunidades y los trabajadores organizados. El núcleo productivo debe vincularse con las comunidades aledañas, por eso se habla de punto y círculo, por lo que es necesario el impulso de la participación de los actores sociales, como los consejos comunales, la planificación de la formación constante, tanto del personal de la unidad productiva como de la comunidad, a través de diferentes estrategias y, por supuesto, el seguimiento y la evaluación de la gestión productiva a nivel local y regional a través de la contraloría social. Y por supuesto, la consolidación de los procesos de intercambio de saberes en función de generar y rescatar los conocimientos y valores que permitan avanzar hacia la construcción del socialismo del siglo XXI. En el ámbito educativo, luego de la pandemia y como parte del programa Cada Familia Una Escuela, en aras de garantizar la educación al 100% de la población, se establece también esta estrategia de punto y círculo. Como aparece en la lámina, punto y círculo pedagógico circuital es un espacio territorial de organización para el desarrollo de acciones colectivas en los procesos pedagógicos que acompañan, orientan, organizan, planifican, valoran, sistematizan y finalmente acreditan los aprendizajes de los y las estudiantes en los diferentes niveles y modalidades que no tienen conectividad, que además requieren de atención en la familia, que se relacionan con la maestra, maestro o profesores que están cursando estudios, ¿verdad? Y por situaciones adversas no se encontraban estudiando o no estaban en el país. Esta estrategia busca el bienestar común. Es importante entonces que en este año escolar, que ha sido un regreso progresivo y seguro, aquellos estudiantes que hasta el momento no se han podido incorporar por diferentes circunstancias, aún así a través de nuestro programa Cada Familia Una Escuela y en cada una de las instituciones, se mantienen estrategias para garantizar al 100% la educación. Vamos entonces a realizar una breve pausa y ¿para qué? Para conocer las palabras claves del día de hoy en lengua de señas venezolanas. Hola, hoy tenemos las siguientes palabras claves en lengua de señas venezolanas. Punto y círculo. Comunidad. Desarrollo. Compartir. Ayudar. Trabajo organizado. Gracias a la profesora Yolibel por traernos cada día las palabras claves. Entonces, continuamos con lo que trabajó la docente de primaria relacionado con la estrategia Punto y Círculo. Al respecto, como vemos en la siguiente lámina, el estudiante debe involucrarse junto a su familia, a los movimientos y organizaciones sociales que hacen vida en su comunidad. Trabajar de manera articulada para el logro de los objetivos comunes que benefician, por supuesto, a la comunidad, a la comuna en general. Establecer los mecanismos que permiten el fortalecimiento de la estrategia en la comunidad hacia lo que es la comuna educativa. Compartir en casa estos elementos que nos hacen únicos como país y nos permite avanzar en la construcción de una sociedad más humana y fortalecida desde lo comunitario. Y de esta manera, entonces, llegamos al final del programa del día de hoy. No sin antes recordarles la importancia de mantener las medidas de bioseguridad, el uso correcto del tapabocas, el distanciamiento social, el correcto lavado de las manos utilizando la técnica apropiada, porque si usted se cuida, nos cuida a nosotros también. Un gran abrazo desde la distancia, nos vemos en otra oportunidad y recuerde que ser diferente es algo común. Muchas gracias, profesora. Me encantó su clase. Pero ya ha llegado el momento de continuar. Y esta vez con los docentes de nuestro segmento TIC. ¡Bienvenidos! Bienvenidos. Les saluda Eduard Huiza de la Fundación Bolivariana de Informática y Telemática Fundavit. En el segmento de hoy abordaremos el tema de los animales mediante el uso de la herramienta de código abierto DIA. DIA es una aplicación que tiene como propósito fundamental la creación de diferentes tipos de diagramas. A través de ella podremos crear proyectos para organizar nuestras ideas de manera más fácil. A continuación, el CEPIT del Estado Azulia nos presenta el siguiente material, demostrando el uso de esta herramienta para elaborar un mapa mental acerca de los animales. ¡Adelante, video! Saludos, amiguitos. En esta oportunidad vamos a trabajar con el editor de diagramas DIA. Como podemos observar, su entorno es muy sencillo. Aquí a mano izquierda tenemos las herramientas que vamos a utilizar. Vamos a crear un mapa mental de los animales, que es el tema de esta semana. Para ello vamos a insertar una imagen de fondo. Nos aparece así porque debemos ubicarla. Le damos doble clic. Vamos a navegar. Debemos tener todas nuestras imágenes guardadas en una carpeta. Para tener más orden, selecciono mi imagen. Aplicar, aceptar. Vamos a ampliarla un poco. Y vamos a utilizar los símbolos de diagrama de flow para ir creando nuestro mapa mental. Seleccionamos el primer recuerdo. Aquí vamos a agregar el texto animales. Este texto podemos editarlo y cambiarlo. Si lo deseamos, damos doble clic. Podemos cambiar el tamaño. Y el tipo de letra. Si queremos utilizar uno más llamativo. Podemos bajar un poco el tamaño. Vamos entonces ahora a hacer la clasificación de los animales. Vamos a agregar otro recuadro. Donde vamos a escribir la palabra domésticos. Por ahora lo vamos a dejar así. Y vamos a crear otro con el otro tipo de animales. Que es salvajes. Pues bien. Ahora vamos a insertar algunas imágenes alusivas a cada una de las clasificaciones. Para ello, hacerlo de manera más rápida. Nos vamos a la carpeta donde tenemos nuestras imágenes. Ya yo tengo seleccionadas las imágenes que quiero. Y simplemente las arrastro dentro de mi plantilla. Vamos a ver dónde están. Aquí las tenemos. Tengo entonces una tortuga, un perro, un gato y un conejo. Todos sabemos que estos son animales domésticos. Así que pues bien. Lo que vamos a hacer es que vamos a acomodar el tamaño. Para que quepan dentro de nuestra plantilla. Y los vamos a ir acomodando. Ahora como queremos señalar de que estos animales pertenecen a esta clasificación. Lo que hacemos es que los unimos a través de flechas. Para ello, vamos a ampliar un poco aquí a esta imagen. Vamos a utilizar la herramienta de línea. Vamos a dar un clic y vamos a seleccionar desde donde queremos que parta hasta donde queremos que llegue. Lo mismo hacemos con las imágenes. Desde acá hasta donde queremos que llegue. Hacemos una nueva. Y así podemos ir marcando cada una de las imágenes que tenemos para representar en nuestro diagrama. Entonces esto lo puedo mover y automáticamente él me va a mover la fecha. El trabajo, como ven, es muy sencillo. Yo tengo ya uno listo. Que es este que vemos acá. Donde ya tengo toda la estructura armada. Ahora solo queda guardar. Vamos a archivo. Exportar. Podemos dejar el mismo nombre que teníamos en un principio. Buscamos el tipo de formato con el que queremos trabajar. Vamos a exportarlo como jpg. Vamos a la carpeta. Le vamos a dar guardar. Y ahora podemos ir a la carpeta donde tenemos nuestras imágenes. Y vemos el resultado final de nuestro trabajo. Muchas gracias al CEPBIT del Estado Azulia por la elaboración de este material. El cual nos enseñó cómo crear un mapa mental acerca de los animales mediante el uso de la herramienta DAIA. Recuerda que puedes encontrar estas otras herramientas en tu canalimita. O en la página web herramientastic.fundavit.gov.be Les invitamos a crear materiales con contenidos educativos. De las perspectivas que nos brindan las tecnologías de la información y la comunicación. Para lograr así un aprendizaje significativo y divertido desde sus hogares. Recordemos cumplir con las medidas de bioseguridad para proteger nuestra salud. Nosotros desde Fundavit nos mantenemos junto a los docentes, estudiantes y familias. En la búsqueda de estrategias didácticas del ámbito tecnológico que nos permitan continuar profundizando en la transformación pedagógica. La educación a distancia no se detiene. Hasta la próxima. De esta manera culminamos con nuestro programa por el día de hoy. Y agradecemos a todos los docentes por su excelente participación. Pero antes de irnos debemos recordarles que aún seguimos en la batalla contra el COVID-19. Hay que acatar las reglas de bioseguridad. Así que si tú te cuidas, nos cuidamos. Es muy fácil, Julián. Solo debemos recordar el lado frecuente de las manos con agua y jabón. Y antes de salir, utilizar el tapo de boca. Ah, y claro, el distanciamiento físico saludable. Desde ya ponemos a su disposición hasta la plataforma 2.0. En Instagram como arroba vive2oficial. En YouTube vive2oficial. En Facebook vive2oficial. Y en Twitter vive2oficial1. Pero, ¿qué más tenemos, Julián? Bueno, Guillermo. Lo único que nos falta es invitar a la familia venezolana a que nos sintonicen en nuestros dos horarios. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana y de 2 a 3 de la tarde. ¿Por dónde? Por tu canal ViveTV. Con tu programa favorito, Cada Familia, una escuela.